¡Que no pare, que siga, siga! El aplauso cantando el tiburón, Jonael Santiago. Ok, esta nena ponía otra revista de telenovelas, Se quito el camisón, Cuando el pie penetraba los rayos del sol, Me quedé apasado, Cuando esa princesa pasó por mi lado, La miré con ganas, Con esa carita de fama, Ella miró, Ella pasó, Ella se volvió con una sonrisa, Tengo que bailar con esa muñequita, Me dijeron pues a brincar, De seguida quise sacarla a la pista, Y cuando llegué aquí, Lleva el tiburón y con él te fuiste Ahí está, ahí está Se lo llevó el tiburón al tiburón Ahí está, ahí está Se lo llevó el tiburón al tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue Que estas piezas no terminan No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Que estas piezas no terminan Ok, espérate, escucha esto Ahí está Se lo llevó el tiburón al tiburón Ahí está Ahí está Se lo llevó el tiburón al tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Que estas piezas no terminan No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Que estas piezas no terminan ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? ¡Guau! 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 Mamá, ¿qué tal? ¿Qué le parece el desarrollo de Jonael aquí en la competencia? Hasta a mí me cogió de sorpresa. No lo había visto y estoy fascinada con él y súper feliz, orgullosa y agradecida con el público. De verdad que sí, gracias. Natalia, por favor, por favor. No tengo palabras, o sea, yo te lo dije. ¿Tú te acuerdas? Que tú me decías, es que no sé, es que no sé. ¿Viste lo del tiburón? ¿Viste cómo? ¿Viste cómo se ha puesto la cosa con el tiburón? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se ha puesto buena para ti, Jonael! ¡Se ha puesto buena! Mi amor, yo más nada, yo lo único que te tengo que decir, cariño, es que felicidades porque has hecho una actuación espectacular, memorable, que no esperaba menos de ti porque eres un bestia en el escenario y cariño, a ti te tiene que votar tu isla, te tiene que votar Puerto Rico porque eres un animal en el escenario, corazón. ¡Feliz finales! ¡Dale! ¡Dale! A ver, Jonael, por favor, antes de que te pegue una mordizca aquí en el cachete, por favor, dile unas palabras al público en casa para que voten por ti. Diles por qué te deben de apoyar para que ganes. Primeramente, pues, les quiero dar gracias por apoyarme y seguir apoyando en cada noche. Y les pido que voten por mí para ser el ganador y para darle el show que merecen y para que me sigan viendo La Voz Kids. Si quieres apoyar a Jonael para que sea el ganador de La Voz Kids, puedes llamar al 1-855-69-VOZ-06. Si eres usuario del servicio móvil de AT&T, deberás enviar un mensaje de texto con la palabra VOTA al código 6906. Además, puedes votar entrando a la página web lavozkids.com y la votación empieza al final del programa. ¡Gracias, Jonael! ¡Excelente!